La verdad que quiero agradecer primero a la subsecretaría que nos ayudó con donaciones, con el Zoom del Arenal donde va a ser el evento. También agradecer al IFE, al CEPEN 57, al Centro de Estudiantes, Club de Corredores Silvestre de Montaña y bueno, vecinos que se están acomplando que esta carrera, este running cago, todos los años, este año va a ser el sexto año que festejamos junto a los niños. La verdad que venimos bastante bien, venimos consiguiendo muchas cosas porque vamos a tener muchos niños de diferentes barrios porque ya se está haciendo correr bastante porque es una de las más concentradas que va a estar donde van a estar todos los chicos, donde va a haber juego, los chicos del IFE van a organizar a jugar para los chicos, va a haber pelotero, mete gol para los más chicos también y bueno, vamos a hacer el maratón que va a ser en la calle ahí enfrente del gimnasio y vamos a tener una medallita, un trofeo para los chicos. Hacemos todos los años tratar de ese domingo que sea diferente. La verdad que también a la Cooperativa Obrera que hizo llegar sus donaciones y la verdad que, y bueno, lo dejo también abierto para todo aquel que quiera sumar algo, un granito, todavía estamos pidiendo, andan los chicos del club, andan un par de chicos del CEPEN 57 pidiendo, haciendo alguna notita que van a pedir un premio o algo que vamos a hacer un sorteo a cada chico que concurra, le vamos a dar un numerito y le vamos a, la idea es llegar a los que más podamos de juguetes, yo sé que es difícil pero ya tengo unos 60 como para regalar, así que si puedo juntar algunos premios más de los negocios voy a poder llegar a los más de 100 que vamos a tener, que el año pasado tuvimos más de 100 chicos en el gimnasio del CEPEN 57 y bueno, este año junto con la Secretaría de Deportes, coordinamos para estar juntos y no hacer dos fiestas en el barrio, ya que no la hubo este fin de semana, la coordinamos para este 26 de agosto que va a estar en un lugar lindo, cálido, así que se espera mucha concurrencia de gente y bueno, también agradecer a los chicos del Proyecto Ranchero que van a estar cerrando las fiestas y bueno, creo que se va a sumar algún grupito más, pero que bueno, está abierta la convocatoria a todos los músicos de San Martín que quieran participar, esto es algo que hago social yo como club pero a la vez también están cualquiera que quiera venir a Coplaza al evento, no hay problema porque lo estamos coordinando entre muchas organizaciones y mucha gente. Está para todos San Martín, por eso es que cambiamos el lugar, en el CEPEN 57 en el gimnasio pero es medio chico y aparte no hay calefacción, así que entonces decidimos cómo hacer en el Zoom que hay una capacidad grande y tenemos calefacción, así que a partir de las 2 de la tarde ya vamos a estar convocando, donde va a haber actividades como te dije, un chocolate, va a haber torta para los chicos, un premio, unas bolsitas de caramelo, bueno, la idea es esa, que quiera sumarse, estamos recorriendo, estamos reciclando juguetes, lo que más se pueden arreglar, eso también lo estamos haciendo y bueno, yo conseguí dos bicicletas que vamos a estar solteando dos bicis, pero ya te digo, esta convocatoria está para todos los vecinos, los niños de San Martín que quiera ir a su familia para tomar un mate, compartir, escuchar un poco de música, lo puede hacer. Esta fiesta es para todos San Martín de los Andes que yo lo tengo pensado, bueno, así como vengo hace 6 años, pensando que ese domingo se junte todo el pueblo y podamos hacer entre todos una fiesta que es para nuestros hijos, así que la verdad que, bueno, nada, y agradecerle a ustedes Ramón, porque siempre están estas cosas que de esta es la mejor forma que llegan a las casas para que se enteren, igualmente vamos a estar por las radios, todo, pero bueno, para que ya la gente agende que el domingo 26, a partir de la 2 de la tarde en el Zoom de la General, vamos a estar festejando el Día del Niño para todos San Martín.